¡Claqueseros! Estamos aquí de vuelta y vamos a ir directamente con esta estrategia de ataque que es de montapuercos y los vamos a ver aquí en los campamentos con sus salchichas en la cabeza y vamos a ir con esta estrategia que nos va a ayudar a subir de trofeos en las ligas fuertes vamos a empezar con un ataque que parecerá no muy importante pero sacarle 10 trofeos a una aldea como esa y a varias aldeas es bastante complicado en las ligas poderosas, en maestros, campeones y todas las demás que siguen puede ser una estrategia de ataque que les pueda ayudar para ir poco a poco subiendo esos trofeos vamos a ir con 26 montas, 10 gigantes, 20 arqueras y 20 bárbaros no voy a pedir tropas del castillo para que vean lo genial de este ataque y 5 hechizos de curación, los utilizaré variados dependiendo de la aldea pero bueno, vamos con esto que va así vamos a ponerle pausa directamente aquí y vamos a ver como esta aldea tiene sus defensas un poco juntas pero hay bastantes espacios libres que podemos hacer en estos casos, aventar un Hawk Rider o un montapuercos para checar sus bombas donde están checar siempre, siempre, siempre que las tropas del castillo no estén presentes porque este ataque pierde mucha fuerza con las tropas en el castillo tanques, por eso los traemos, aventamos a los montapuercos si, vamos, 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 vamos vengan esos montapuercos con doble hechizo de curación, aquí voy a utilizar los 5 vean como los dos grupos, lanzar siempre dos grupos de montapuercos para poder llevar a cabo esta estrategia de ataque vean como van avanzando, los gigantes siguen vivos y por atrás vienen nuestros reyes vienen limpiando un poquito eso que ya está sin defensas aventamos a nuestros arqueros y a nuestras bárbaras los arqueros empiezan a hacer carver en esta aldea vean eso, vean esos motherfuckers vean como lo van haciendo es realmente increíble, es realmente perfecto este ataque es una aldea con las defensas al máximo si se dan cuenta, seguimos avanzando 52% aguanta como los hombres ese rey esos bárbaros dándole directamente al campamento después a ese barrack y una arquerita solita y si bebe, si bebe sacando ese 55% que es de no creerse y nos vamos directamente a otro ataque que yo sé que este ataque los dejó con el ojo cuadrado pero este no va a ser la excepción vamos con los tanques, no hay tropas en el castillo y vamos avanzando con los montas protegidos por esa curación una aldea sin defensas no es nada así es que, veamos como vamos penetrando cabe destacar nuevamente que es un ataque para subir de trofeos en aldeas complicadas con defensas complicadas y lograr avanzar en las ligas superiores vámonos con otro ataque hermoso contra esta aldea que también tiene las defensas al máximo y se ve bastante complicado trae unas cuantas ahí tropillas en el castillo y vean como aventamos un Hog Rider para destruir esas bombitas van avanzando en nuestros tanques una reina de nivel 24 no nada más una reina 10 pero quien ganará de este duelo de reinas yo sé quien gana yo sé quien gana y ahorita lo van a ver quédense en el vídeo y gana la reina 10 y como no vamos con el 47% esa bebé nos hizo la chamba vean 50% nos volvemos locos nuevamente con este ataque pero vean como van avanzando y 100% vean tenemos otros ataques con infierno es realmente complicado atacar con esto pero los tanques son más de 9 entonces los infierno quedan realmente anulados por esos montapuercos y vean como vamos avanzando y limpiando la aldea aquí hicimos un poco de farming bastante bueno pero fíjense como van avanzando nada más los 20 bárbaros y las 20 arqueras entonces es realmente perfecto este ataque para poder avanzar en las ligas superiores y no están aguantando como las mujeres así que sí seguimos avanzando en estas clasecillas de montapuercos y vean como vemos las aldeas vamos viendo como están distribuidas y siempre 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 aventar dos grupos de Hawk Riders cubiertos por esa sanación hermosa que va cubriendo toda la aldea ven como vamos avanzando ya no hay defensas y las arqueras y los bárbaros que son mínimos siguen haciendo su trabajo sí 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 que sí 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 vamos viendo las defensas no son nada fáciles pero vean esos tanques haciendo su trabajo directamente con las bombas los Hawk Riders avanzan y ya no hay mucho que hacer para la aldea vean es realmente perfecto no vamos a conseguir mucho dinero pero vean que belleza vean como seguimos vean los muros nada más realmente los muros con los Hawk Riders no importan vean como esos tanques van avanzando y vamos consiguiendo esos trofeillos increíbles que vamos a valorar en las ligas superiores porque los vamos a valorar porque sacar 10 trofeos en las ligas superiores realmente es complicado es realmente difícil y esta estrategia es económica porque son las tropas básicas el Hawk Riders lo conseguimos en un nivel 2 en las barracks oscuros y las bárbaras las arqueras y las siguientes con barracks y nivel 3 bárbaras efecto económico único este ataque tan hermoso vean como vamos echando esos hechizos de la sanación cabe destacar que los hechizos de la sanación tienen que ir hacia donde van los Hawk Riders porque he visto ataques que lo aventamos donde están no tiene que ser ahí tiene que ser a donde van los Hawk Riders los Hawk Riders son predecibles porque sabemos que van a ir hacia la defensa cercana que tienen entonces vean como van avanzando limpiamos la aldea de defensa y los bárbaros y las arqueras van destruyendo absolutamente todo ellos entran no les pasa nada porque los Hawk Riders destruyen la aldea en 40 segundos y lo demás de tiempo pues hay que esperarlo pero pues ya nada más lo esperamos con unos poquillos bárbaros vean como vamos avanzando vean como vamos entrando y vean esto tan hermoso vean otra vez dos grupos los volvemos a ver esas guapuras vean como avanzan tenemos ballestas las ballestas son complicadas pero vean hacia allá van los Hawk Riders para allá van los gigantes van avanzando nuestros tanquesillos hermosos vean que guapura que guapura realmente es una hermosura de ataque ya no hay defensas y seguimos avanzando vean eso por eso amo este ataque de Hawk Riders para poder hacer su vida rápida y su vida hermosa en las ligas mayores pero bueno clasheros yo le voy a dar un 10 a este ataque y si no se dieron cuenta ganamos 184 trofeos así es que un 10 y mis palomas a este ataque de Hawk Riders eso es todo amigos yo soy Strato no olvides darle like suscribirte dejar tu comentario seguirme en mis redes sociales bye bye